Los días pasan, deseo ver la luz Y ya se cae, en la infección Doname, te quiero que te diga ¡Adiós! ¡Dime! ¡Nada, me va! ¡Dime! ¡Nada, me va! ¡Dime! ¡D Dead, me va! ¡Nada, me va! ¡Dime! Y... ¡La verdad! ¡Si es la verdad! ¡Si es la verdad! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Un golpearlo? ¡Si! Es aquí! ¡Es aquí! Gracias, pero ya no tenemos que ir, y yo salgo a ustedes una vez más, y saben que queremos verlos pronto. ¿Quieren algunas palabras de... ¡Lazarrón! Este es un éxito, y no se olviden, lo vemos en el tercer... en el tercer pasapón. Ya saben que podemos hablar por Facebook, y por todo ese lugar, están maravillosos. Esta canción se llama EGRE politically, queremos conocer ustedes 41 0033 0034 0034 0034 0034 0035 0034 0034 0035 0035 0034 0044 0034 0035 0034 0035 0035 0034 0031 0036 0035 0035 0036 0036 0034 0035 0035 0041 0035 0035 0035 0035 0035 2019